Ya está con nosotros la Secretaria de Salud Municipal, la doctora Joana Aranda. Secretaria de Salud, bienvenida a Econoticias de Ecos del Conveima, buenos días. Buenos días, amigos, a todos los ibaguereños que nos escuchan hasta ahora, Gerardo, Daniel, a Miguel, a todos, muy buenos días, un caluroso saludo a la Secretaría de Salud Municipal. Doctora Joana Aranda, la voy a incluir en esa charla que tenemos aquí rápidamente en Econoticias de Ecos del Conveima. Estamos definiendo el tema del día, entonces decíamos, preguntamos por el 5x2, por los cambios en el pico y placa, o otro tema para salirnos un poco del COVID-19. ¿Qué nos recomienda la Secretaria de Salud Municipal? Bueno, yo solo les digo que las cifras van en aumento significativo, que hoy más que nunca hacemos un llamado a los ibaguereños, a esa conciencia social, a esa cultura colectiva, y a entender que no hay sino una herramienta ante esta situación tan difícil que vivimos, y es la protección individual, individual, y la protección individual es marcada en cuatro aspectos básicos que todos conocemos, que hay que reiterar, que yo hoy les agradezco porque ustedes nos están ayudando mucho, son unos aliados estratégicos en esta lucha contra el COVID, y esas cuatro recomendaciones son el uso obligatorio del tapabocas, el lavado permanente de manos, el distanciamiento físico, yo siempre les digo a todos, abran sus brazos porque no sabemos al lado de quién nos encontramos, no sabemos si esa persona que esté al lado, en el banco, haciendo la fila en el supermercado, la que esté en el centro, en el almacén, esté contagiada. Así es que el distanciamiento físico es muy importante y evitar salir de casa si no es necesario, si no tenemos una actividad urgente que hacer, si no tenemos que realizar algo que de verdad sea indispensable, quedarnos en casa, esa es en este momento la tarea de todos los ibaguereños. Sí, doctora Joana Aranda, hablemos de esa justificación que se tiene para implementar el 5x2 en Ibaguere. Bueno, recordémosles que ahorita el objetivo que nosotros tenemos como municipio y como ibaguereños es generar que esas cadenas de contagio disminuyan y no vayan en aumento progresivo. Tenemos que ralentizar, se llama así, ese es el término epidemiológico, es ralentizar las cadenas de contagio. ¿Cómo hacemos para ralentizar las cadenas de contagio? Disminuir, ¿cierto?, todas las actividades sociales, familiares, laborales, para que todos los pacientes que tengamos positivos, que estén presentando síntomas, que se les esté activando el virus, podamos disminuir esos contactos estrechos. Así es que la estrategia 5x2 es una estrategia que nos permite ser muy equilibrados tanto en la reapertura económica, la reapertura de los diferentes sectores, pero también en esa tarea contundente frente a la disminución de casos y cadenas de contagio en la ciudad. Así es que se ha pensado de manera muy técnica. Yo les quiero decir que todas las decisiones que está tomando esta administración han sido basadas en cifras, datos, con todo un equipo científico. Nosotros contamos con infectólogos, contamos con médicos especialistas en el tema, con los epidemiólogos, con los estadistas que nos están dando la mano. Les quiero contar que la Universidad de los Andes también nos está colaborando muchísimo en este aspecto de los datos, de la información, de las curvas epidemiológicas. Y encontramos en este momento necesario, es sumamente necesario, ralentizar esas cadenas de contagio y ese es el llamado que le hacemos a los ibaguereños. A entender que aquí todos tenemos que hacer un gran esfuerzo y en este momento, como está la evolución de la pandemia en Colombia, en el país, en el departamento y en la ciudad, es necesario este tipo de estrategias para disminuir las cadenas de contagio. Sí. ¿Qué nos pasó, doctora Ivana Aranda? Que recuerdo que en su momento, aquí informativamente, llegamos a decir, en Ibagué tenemos solo 28 activos. Yo creo que superamos los 400. Sí, en este momento tenemos 474 casos activos. Es la dinámica normal de la pandemia, es lo que está pasando y lo que pasó en otros países, lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en todo el país. La dinámica y la evolución normal de una cadena de contagio como estas, un virus como estos, que es un virus que está circulante. Contamos que hoy tenemos 741 casos positivos, de esos 741 activos tenemos 474, de esos 474 casos tenemos 457 pacientes positivos, pero casi que están asintomáticos, que están en casa, que no han requerido asistencia médica. Solo tenemos 7 en cuidados intensivos y 10 hospitalizados. Así es que, en términos generales, si usted revisa cifras y nos comparamos con otras ciudades capitales, la evolución en Ibagué ha sido positiva. Los ibaguereños que son positivos, que son asintomáticos, se han resguardado en casa y han tratado de seguir al pie de la letra de las recomendaciones. Secretaria, con los buenos días. Hay un tema que genera preocupación y tiene que ver con el uso de los parques. Usted recientemente dijo, no se le puede poner un policía a cada ciudadano y estamos de acuerdo con ello. Pero entonces, si la ciudadanía no toma conciencia, si la capacidad policial se queda corta por obvias razones, ¿qué hacer en este tipo de casos? ¿Cómo evitar que la gente siga teniendo conductas irregulares, que se recurra a los parques, que los padres de familia vayan a reuniones con los niños? Porque todo este tipo de conductas finalmente se ve reflejada en el incremento de casos de COVID-19. Sí, claro que sí. Yo hoy quiero hacer un llamado a la conciencia, a la conciencia ciudadana, a entender que como padres de familia somos responsables de nuestros menores. Las cifras en menores han aumentado significativamente. Llevamos esta semana, han sido todos los días recurrentes los casos positivos en menores de edad, menores de cinco años. O sea, nos preocupa altamente porque quiere decir esto que los padres no estamos tomando las debidas medidas para proteger a nuestros niños. Contarles que hay una orientación del Ministerio de Salud, no es una situación que la autoridad sanitaria también quiera hacer, no hay una orientación nacional que establece que todo el mobiliario de los parques infantiles, incluyendo los gimnasios ubicados al aire libre, toda la adecuación de estas estructuras puede generar un riesgo importante, y sobre todo en los menores de edad. Por eso ha sido nuestra tarea empezar a verificar los diferentes parques de la ciudad, y nos ha tocado inhabilitarlos porque lastimosamente no ha sido suficiente el pedir el apoyo de los ibaguereños, el llamar a la conciencia. Entonces nos ha tocado generar todos estos tipos de cercos en los parques infantiles de los diferentes sitios públicos. También estamos yendo a los parques infantiles de los diferentes conjuntos cerrados porque ya nos empezaron a manifestar diferentes quejas. Los mismos ibaguereños están preocupados. Hay un grupo de ibaguereños, un alto porcentaje de los ibaguereños, que sí están tomando conciencia. Yo pienso que son muy pocos los que faltan que entiendan que esta situación es real, que la estamos viviendo y que es una tarea de todos ayudar a disminuir las cadenas de contagio. Seguiremos con el tema de los parques. La mano con la Policía Metropolitana, una operación que la han llamado Operación Marcos, es con ellos, es de la mano de Policía Infancia y Adolescencia. Y vamos a estar en todos los sectores de la ciudad. Vamos a estar ahí muy rigurosos verificando el cumplimiento de esta instrucción que ha dado el Ministerio, que es inhabilitar estos parques infantiles para evitar que las cadenas de contagio aumenten en nuestros menores de edad. Antes de cerrarles el tema, secretaria, hay un video viral en redes sociales en el que se evidencia a unos domiciliarios de Rappi jugando fútbol. En el parque de la calle Secinta, si no estoy mal, hubo dos órdenes de comparendo. Y ya hemos llegado a ese punto, ¿no? Incluso los mismos domiciliarios que se supone deberían estar en el desempeño de sus funciones fueron sorprendidos en un partido de fútbol en plena pandemia. Sí, doctora, y para dar claridad, la zona infantil no se puede utilizar, no se puede utilizar, pero las personas sí pueden ir, por ejemplo, a trotar a los parques para darle claridad a la gente, uno, y dos. Y sobre lo que dice Gerardo, se ha vuelto ya famoso en Ibagué el megáfono de la doctora Joana Aranda. Lastimosamente nos ha tocado recurrir a este tipo de espacios, de llamar a la conciencia. El día que hicimos lo del parque, este parque ya había sido solicitado por la misma comunidad, que le hiciéramos una verificación. Cuando llegamos al parque nos encontramos con la sorpresa de que estaban jugando unos domiciliarios en la cancha de ese sector. De hecho, la cancha estaba inhabilitada, tenía el candado, pero ellos pues se saltan la reja y usan la cancha. Cuando salimos, les quiero contar que los vecinos del edificio RFP salieron a aplaudir porque son muy conscientes, vuelvo y les repito, los ibaguereños son conscientes de la necesidad que tenemos todos de darnos la mano y ser muy responsables con estas medidas. Vamos a seguir en la tarea, no vamos a descansar. Ustedes tienen que entender que en los hombros nuestros está la responsabilidad y la vida de los ibaguereños. Y haremos lo que sea necesario por llegar a la conciencia de los ciudadanos. Lastimosamente hay muchos ibaguereños que solo con represarias y con medidas de este tipo pueden acatar estas indicaciones. Pero pues no deberíamos llegar a llano. La idea es que tengamos cultura colectiva y entendamos que es mi responsabilidad cuidarme, pero que si yo me cuido, estoy cuidando del otro. Y básicamente eso es lo que queremos transmitirle a los ibaguereños. Doctora Johanna, con los buenos días nuevamente. Dos inquietudes muy concretas. Primero, ¿tienen ustedes un censo o digamos las estadísticas de cuántas personas, cuántos funcionarios de la administración municipal y de sus diferentes dependencias están contagiados en estos momentos? También no sé si manejen los datos de la gobernación y si han sido, digamos, por acciones concretas de sus funciones, de sus actividades que han tenido este contagio. Y por otra parte, doctora, a propósito del mal comportamiento de la gente, hay personas que dicen, ve a mi vecino, aquí arma rumba, se emborracha, es gente agresiva, no se les puede decir nada, yo cómo hago, incluso nos amenazan y ellos quieren armarla de ellos. ¿Qué hacer para que esta gente entre en cintura? Gerardito, buenos días, te saludo calurosamente. También contarles que nosotros estamos siendo muy juiciosos con los operativos de la mano de la Policía Metropolitana y estábamos en una tarea más de conciencia, de cultura ciudadana, de decirles, vengan, ayúdenos, pero ya vamos a tener que ser muy exigentes con todos los ibaguereños y de hecho es lo que empezamos a hacer el fin de semana pasado en los operativos que estamos encontrando, estas reuniones sociales, reuniones familiares, asados, en pleno toque de queda y ley seca, pues nos toca generar lo que la ley establece y son los respectivos comparendos y bueno, todo lo que haya lugar. Decirles eso a los ibaguereños, que vamos a ser contundentes de ahora en adelante con los operativos y lastimosamente nos tocó acudir a esto porque no hay conciencia, hay ibaguereños que no entienden que las situaciones familiares, que las reuniones familiares, que las reuniones sociales es donde más se presentan las cadenas de contagio, Gerardo. Tú me preguntas qué ha pasado con los diferentes funcionarios. Es complejo cuando la cadena de contagio va en aumento, pues es complejo determinar en dónde fue ese contagio. Nosotros empezamos a revisar, son los contactos positivos. Recordarles que nuestra tarea como autoridad sanitaria es verificar los contactos estrechos de los casos positivos, evaluar ese positivo con quien tuvo contacto familiar, social, laboral y empezar a establecer a dónde pudo llegar esa cadena de contagio, hasta dónde llegó esa cadena de contagio. Pero lo que hemos encontrado, Gerardo, es que en casi la mayoría de los casos, de los últimos casos de estos tres días, digámoslo así, las cadenas de contagio aparecen en reuniones sociales, familiares y laborales. Y yo aquí hago un llamado en el tema laboral. Es muy importante entender que esos espacios sociales de tomarme el café, del refrigerio, de pronto compartir el almuerzo, esos son los espacios donde hay mayor riesgo. Y ahí hacemos un llamado. En casi todas las empresas se está motivando que solo se trabaje con el 20% del personal, se está motivando el teletrabajo y pienso que es una medida importante. Yo aplaudo hoy lo que decidió la fiscalía y los juzgados, que por unos pocos casos cerraron. Y me parece que es una medida importante. Así lo hicimos también en la alcaldía. Se cerró el edificio donde aparecieron nuestros compañeros positivos. Y ese es el cerco epidemiológico que hay que hacer, Gerardo, porque las cadenas de contagio ahorita están en todo lado. ¿Cuántos funcionarios hay, doctora, ya contagiados? Los funcionarios por contactos estrechos los tenemos dependiendo cada uno de los espacios. Entonces, en fiscalía tenemos tres, en el IVAL tenemos dos, en gestora urbana tenemos tres, pero ya están recuperados. Y la evolución de todos ha sido muy diferente, ¿no? En desarrollo social en algún momento tuvimos dos, pero ya están también recuperados. En planeación municipal tenemos dos, en este momento están resguardados. Decirles también esto, cada vez que hay un contacto, que hay un caso positivo, inmediatamente se procede al aislamiento obligatorio de esa persona y de sus contactos estrechos mientras se hace toda la verificación de campo y la evaluación epidemiológica. Eso es importante también tenerlo claro. No es que los pacientes que son diagnosticados positivos sigan laborando y sigan en los escenarios de trabajo. No, inmediatamente se conocen los casos positivos, se les solicita de carácter obligatorio esas medidas de cuarentena, Gerardo. Doctora Joan Aranda, para finalizar, tres preguntas rápidas. ¿El positivo del gerente Ligual está confirmado? Si puede decirlo. Bueno, yo les recuerdo algo. Los casos positivos llegan primero al departamento, porque ahí es donde tenemos el Laboratorio de Salud Pública y ellos son los que entregan la información. Y una vez ellas la reportan oficialmente, es que la pasan a Secretaría de Salud Municipal para nosotros proceder a todas las medidas epidemiológicas. El gerente Ligual, desde que aparece caso positivo en Ligual, él se resguarda, está en aislamiento desde ese momento y estamos en espera de que hoy ya reporten oficialmente el resultado de las pruebas de Ligual. ¿Cárcel de Picaleña? Cárcel de Picaleña. Tenemos una situación importante. De hecho, ahorita entro a una reunión con todo el grupo de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería. Es un tema en este momento que está siendo manejado de manera articulada, con departamento, con todo el personal administrativo de la cárcel, pero hay un número importante de contagios. Yo quiero también hacerles un llamado a que todos estos positivos de la cárcel tienen un equipo médico, que desde cuando inició el proceso con ellos y todos los positivos de allá, se consolidó un equipo médico conformado por médico, enfermera, auxiliar, que de manera permanente están haciendo la vigilancia de la sintomatología de los positivos, de los PPL. Entonces, esto para tranquilidad de las familias de estos PPL, ellos se encuentran muy vigilados por todo un equipo médico y por la autoridad sanitaria. No tenemos pacientes graves, todos están estables, se encuentran resguardados allá, pero muy cuidados y vigilados por este equipo médico que está de manera permanente en la cárcel. Sí, doctora Giovanna Aranda, gracias por estar con nosotros y permítame rápidamente, no sé si podamos hacerlo así ágil, un doctor de lo más sorprendente que se ha encontrado en sus operativos. Familias enteras tomando licor con los niños. Así es que yo pienso que aquí, y con abuelos, aquí tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros menores de edad. Y mucha, mucha gente ocupando escenarios que no debemos ocupar, como las canchas, jugando fútbol, el ministerio lo ha dicho de manera contundente, niños en los parques, y ese es el llamado que hacemos, seamos muy responsables, porque hay una población que hay que proteger, son los niños, los adultos mayores y todos estos pacientes que pueden tener riesgo de contagio. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un abrazo para todos. ¡Gracias!